Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripción, corre, dale like Bueno chicos como están, espero que estén bastante bien, en el video les voy a traer un nuevo video Y en esta ocasión chicos les voy a traer un servidor para Minecraft Edition, espero que les guste Pero ya saben que si quieren más servidores, pues no olviden dejar su like, ya saben que hacer ese montón, así que no olviden dejar su like Y pues también no olviden suscribirse al canal, que estamos trayendo un montón de videos, un montón de cosas épicas sobre Minecraft Edition Así que si no estás suscrito, suscríbete y también no olviden dejar tu like Y pues ya saben chicos, vamos por el millón, así que pues nada, estén suscribiéndose al canal para así aumentar la suma y llegar al millón de suscriptores Pero bueno chicos, vamos a comenzar con esto y antes de todo les quería decir chicos, de que para esto vamos a ocupar solamente uno sobre Minecraft Edition, dale like en play Y pues aquí solamente tenemos que esperar un momentito, ya saben chicos que Minecraft Edition está un poco huyado, así que no hay que tener problema por eso Lo vemos aquí a Freedom, sí, aquí solamente tenemos que agregar el servidor chicos Aquí lo que tenemos que hacer es poner la IP del servidor, que en este caso chicos es la siguiente O sea, les voy a pasar la IP, así que tienen que ponerla bien, si no la ponen bien chicos O sea, es de que no va a funcionar, así que póngala bien compañeros Y pues en esta ocasión la IP es nada más y nada menos que pi.heal y healcraft Ok, healcraft, a ver, a ver, me equivoqué, es craft, ahí está, perfecto Y tenemos que poner .net chicos, es todo lo que tenemos que hacer Ahora lo que tenemos que hacer es poner un nombre del servidor, en este caso yo voy a poner Y pues nada chicos, ya está listo, fierro pariente Ok, lo agregué, pero ahora lo bueno es que no sé ni cuál es, es este, es este, es el primero Siempre se pone primero chicos, ahora solamente tocamos el servidor, el servidor va a empezar a cargar Va a empezar a cargar todas las cosas, todos ahí, va a sacar las cucarachas Y pues nada, vamos a esperar un momentito que esto cargue, ya saben chicos No olviden suscribirse que es muy importante para seguir trayendo más servidores chicos Y como pueden ver por acá ya nos pide que nos registre Aquí lo que tenemos que hacer solamente es poner aquí como nos dice el servidor Barra register, espacio y la contraseña que en este caso va a ser del 1 al 10 Digo, del 1 al 8, ¿por qué? porque me da hueva ponerle hasta el 10 Y ahora seguramente no es que poner la contraseña nomás así en el chat A ver, vamos a poner así del 1 al 8 y listo, ok, perfecto Tenemos todo listo chicos Y ahora ya podemos utilizar este servidor chicos Que se llama Hillcraft, ya saben chicos el servidor Este es súper épico, es un servidor donde podemos encontrar muchos minijuegos chicos Y acá podemos ver un montón de jugadores que están jugando Que es un servidor dedicado un poco a PvP Aquí te dice una de las reglas Acá tenemos los diferentes mods, los cuales tú puedes contactar para que no haya problemas Y por acá chicos tenemos pues las zonas para comprar, para hacer PvP, para hacer pots O sea, este es un servidor de PvP chicos Y pues aquí podemos ver que es como un tipo survival de PvP Por acá vamos a poder, o sea, vamos a ir a ver este compañero que es uno de los staff Y pues podemos ver ahí que tiene armadura y todo eso porque van a pelear Mira, ay, estos no están peleando Ey, que gays, que gays, no están peleando Pero bueno chicos, como les digo, está súper épico, se sirvió Ya saben que el link descarga, ay, el link descarga, what the fuck Ya saben que el link, pues pueden regresar al video y copiarla, y copiarla bien chicos Porque si no la ponen bien no sirve, así que póngala bien Y ya saben, suscríbanse al canal para llegar al millón de suscriptores Deja tu like, deja tu like Y si no lo dejas, eh, vas a entrar una maldición y te, y no sé, o sea, te va a dar chorro Así que deja tu like para que no te dé chorro Así que pues nada chicos, yo me despido, cuídense mucho Adiós, me despido aquí con este men Ey, que pedo, te doy un beso Oh yeah Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Y traes en un sorteo de una Playstation 4 No es broma Y claro, si me sigues en Twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos